Viene el golpe Arras sobre Gustavo Cuellar Cuellar levantando Pegaba en Guillermo Celis Le queda Víctor Giraldo El centro arriba John Biaf para el cabezazo Toca Skaglia, vino, entró, vino, 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 vino Toca, vino de Lucas Skaglia ¡Gol! ¡Dil Deportivo Cali! Azúcar para Lucas Skaglia En el rebate Fue frío el marcaje del Junior Iván Pelota que va arriba En el rebote vuelve la intención Le queda un John Biaf para Rechazo tibia del Junior Ahí está Cayendo el tiburón Sergio Pega entre Viera el palo Y en el rebate Lucas Se lleva el botín para que gane Cali 1-0 En Barranquilla Sí, pero no te pueden ganar un salto En el medio del área Como se lo gana la gente del Deportivo Cali Porque el Junior calcula mal Mira la pelota Ahí le ganan el salto Y bajan ese balón Jamel Ramos Jamel Ramos Es el que calcula mal Salva en una Viera Pero en la otra ya no puede Pero el error es del volante Y del defensor que dejan cabecear allí Esa es pelota de defensor Viene el Cali Elabora la juventud